¿Qué dices? Que también yo te quiero con toda mi alma. ¿Qué? Que también yo te quiero con toda mi alma. ¿Qué? Entonces me di cuenta de la horrible verdad. ¡Gilda! ¡Mi maravillosa Gilda! ¡Era sorda! ¿De verdad me quieres? ¡Júramelo! ¡Lo juro! ¿Qué? ¡Lo juro! Pero dime, dime que me juras que me quieres. ¡Juro que te quiero! Entonces, si juras que me quieres, no te molestará que haya venido a verte, ¿verdad? ¡De ninguna manera! ¿Y te gusto? ¡Muchiiiisimo! En tus cartas que hacías de mis ojos te parecían muy melancólicos. ¿Sigues creyéndolo así? Sí, tus ojos, tus ojos son muy melancólicos. ¿Y mis pestañas? ¡Tus pestañas, tus pestañas! ¡Tus pestañas! ¡Tus pestañas! ¡Tus pestañas, hoy tus pestañas! ¡Looo! ¡Y risadísima! ¡Y mi amor, te ha hecho un chico! ¡Dichosísimo! ¡Entonces, cuando puedas abrazarme! ¡Cuando pueda abrazarte! ¡Ay, cuando pueda abrazarte! ¡Creeré que estrecho contra mi corazón todas las rosas de todos los rosales del mundo! ¡Oiga! ¡Hazen el favor de no escandalizar! ¡Negó usted y la señorita que salió del maldito! ¡Pero, ¿qué ocurre? ¡Nos echen por escándalo! ¿Por escándalo? ¡Pero, si nosotros sólo estábamos aquí, en un rinconcito del parque, sentados en este banco, ocultando nuestro amor a todo el mundo, menos a la pesada esa del periódico, y contándonos, en voz baja, nuestros secretos! Ahora... Ahora vivimos en una casita apartada en el campo. Y cuando nos amamos, cuando nos amamos, acuden todos los campesinos de las cercanías, preguntando a ver si ocurre algo grave. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!